Vamos a darle, bueno, los muy buenos días, en este caso a la doctora Noralía Padola, investigadora de, bueno, la ciudad de Tandil, que está, bueno, especializada en uno de los grandes temas que está tratando, está relacionado con el síndrome urémico-hemolítico, y hay algunas novedades, como usted bien marcaba, que es interesante comentarlas. Buenos días, Noralía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, gracias por hablar aquí con la radio y con el canal del ECO. Contanos, por favor, sobre estos avances que han tenido respecto a una vacunación, si no me equivoco, en animales, que tiende a mitigar el mal de, bueno, de esta enfermedad que es el síndrome urémico-hemolítico. Contanos un poco desde donde vos quieras. Bueno, no, nosotros venimos trabajando, como ustedes saben, en lo que es reservorios, alimentos y medio ambiente, principalmente, que, este, buscando y caracterizando la bacteria que produce el síndrome urémico-hemolítico, y a raíz de eso, este, comenzamos a trabajar en colaboración con el grupo del doctor Vidal en Chile, en trabajos en conjunto, y bueno, este, ellos, este, con nuestras cepas y con investigaciones en los dos países, este, logramos una, se logró una quimera, que son proteínas de la membrana externa de la bacteria, que vamos a estar probando aproximadamente en un mes, en bovinos, para ver si funciona y disminuye la eliminación de esta bacteria en la materia fecal, así que, bueno, con un gran desafío por delante y muy contento, por supuesto. Exactamente, una gran esperanza, porque, bueno, atacar a esto en los bovinos es justamente, de alguna manera, cortar de raíz la llegada de la enfermedad al hombre, ¿no? Mirá, Rodolfo, nosotros siempre pensamos eso, porque siempre digo que el síndrome urémico-hemolítico es una de las enfermedades que son típicas de lo que es el paradigma de una salud, donde interviene tanto la salud humana, como el animal, como la medioambiental. Y si bien se han hecho y se está trabajando en un montón de grupos, en todo lo que es control en alimentos y en los frigoríficos para evitar que esta bacteria continúe su transmisión al hombre, nosotros siempre pensamos y siempre apostamos a controlar el primer eslabón de esta cadena, que es el reservorio. Entonces, es muy difícil porque es un reservorio, no tiene síntomas, no padece la enfermedad, entonces, bueno, es complicado de implementar el control porque es agregar una cosa más a la gente que tiene que vacunar o hacer estas cosas. Pero bueno, nosotros estamos tratando de ver, esta vacuna se va a probar en animales que están preñados para seguir a los terneros y bueno, vamos a ver en unos meses qué resultados tenemos. Lo que ustedes esperan con esta vacunación, Noralía, es que desaparezca directamente de la materia fecal la Escherichia coli o que disminuya. Nosotros esperamos que disminuya, o sea, la bacteria está en el bovino siempre, en el tracto gastrointestinal, entonces esperamos que al menos disminuya y por otro lado, activar la producción de anticuerpos, que hemos visto que el bovino tiene anticuerpos contra proteínas de esta bacteria, entonces esperamos tener una buena respuesta inmunitaria. Pero el objetivo, por supuesto, es disminuir la eliminación porque el tema es que el bovino llega al frigorífico y está eliminando la bacteria, entonces contamina el cuero, inclusive durante el proceso también puede producirse la contaminación con alguna ruptura de vísceras. El tema de la disminución de la eliminación con el contacto directo con los animales, que es un tema porque se ha visto que es una vía de transmisión importante el contacto de los chicos con el cuero de los animales, de los terneritos, el medio ambiente, entonces sí, apostamos a eso, a disminuir la eliminación. Correcto, es importante esto que está planteando usted también, bueno, sobre las vías de contaminación, porque habitualmente uno piensa síndrome urémico hemolítico, la imagen solamente de la hamburguesa o de la carne picada, sino que también hay otras maneras que llegan justamente a afectar a los chicos, ¿no? Siempre el síndrome urémico hemolítico arrancó a ser conocido porque se conoció como la enfermedad de las hamburguesas, y si bien es una, este, es un medio de transmisión, últimamente se han visto muchos casos relacionados con el medio ambiente, es decir, por contacto con el medio ambiente, y también por contacto directo con los animales y transmisión persona a persona. Entonces, creemos que tenemos que desterrar ese mito de que el síndrome urémico hemolítico se produce solamente por el consumo de carne, sin olvidar, por supuesto, la contaminación cruzada, que es un gran tema y que se produce de manera significativa en los lugares donde se elaboran alimentos. Cuando hablás, Noralía, de contacto a través del medio ambiente, ¿a qué te estás refiriendo? Es decir, ¿cómo nos podemos contagiar, a ver, a través del medio ambiente? La bacteria no vuela, pero está en determinados lugares. Sí, cuando los animales, cuando los bovinos eliminan la materia fecal al medio ambiente, la contaminan, esa materia tiene bacterias. Y nosotros hemos logrado en el laboratorio ver cuál es la sobrevida de la bacteria, y sobrevive alrededor de cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí, cuatro meses en el agua, y un poquito menos, pero dos meses y pico en la tierra. Quiere decir, vos, esa bacteria creces en las condiciones que está. Entonces, sirve de reinfección para los animales, pero también para la gente que está trabajando en el campo. Cuando hablamos de ambiente, no hablamos del pasto solamente. Hablamos del ambiente cuando reñan los animales, hablamos de los pisos, de las mesadas. Entonces, digamos, la contaminación se puede producir a través del contacto con esa vía, principalmente de la población susceptible. Tenés gente o nenes que se han enfermado, que te dicen que no comen carne, que no están en contacto ni con carne picada, pero por ahí los papás trabajan en un tambo, y es muy importante porque vuelven a la casa, digamos, entran con la misma ropa, con la misma bota, y se puede, el nene se llevó la mano a la boca y listo. Y lo que es importante de recalcar es que se necesitan muy poquitas bacterias. Es una enfermedad que con menos de 100 bacterias se puede producir el síndrome hemicomolítico y es bastante grave porque, digamos, la evolución de los últimos casos, de los últimos años en la Argentina, han sido de cepas bastante patógenos. Estamos hablando con la doctora Noralía Padoles, investigadora de la universidad. ¿Y cómo se puede transmitir de persona a persona? Siempre la contaminación es fecal oral. Siempre la contaminación es a través de la materia fecal. Los seres humanos podemos estar eliminando la bacteria y también podemos ser portadores. Entonces, una mala higiene, el no lavarse las manos, agarrar los nenes, ponerles el chupete o lo que sea, puede producir la contaminación. Eso está documentado. Se han documentado casos intrafamiliares. Nenes que han padecido el síndrome hemicomolítico y los padres han sido positivos. Correcto. Y la enfermedad ataca siempre, por lo menos hasta este momento, no sé si es algo distinto, a los chicos especialmente, ¿entre qué edades y por qué motivos? Ahora se ha aumentado un poquito la edad, entre 5 meses y eran 6 años. Ahora se está viendo bastante en adolescentes, hasta 12, 13 años. ¿Por qué? Porque tienen mayor expresión de receptores para la toxina que produce la bacteria. Correcto. Noralía, ustedes están haciendo... ¿Cuánto hace que están trabajando con esto ustedes? ¿Con la bacteria? Sí. Más de 25 años. No, es impresionante. Recuerdo, no digo cuando empezaron, pero de los primeros pasos que dieron y ustedes se convirtieron en difusores de esta patología a nivel nacional, y estoy seguro, esto es contrafáctico, ¿no? Pero estoy seguro que deben haber salvado muchas vidas con la campaña que han hecho y que siguen haciendo. Nos parece que cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, que venía de un grupo que ya estaba trabajando en Escherichacoli, que era el grupo del Dr. Parma, en ese momento, cuando vos te pones, tomás contacto con algunos familiares y con algunos padres, es... no podés no conmoverte con lo que está pasando, y empezamos a hacer campañas de difusión, nos unimos con algunas ONG, actualmente hay dos o tres ONG activas, una es Zapresu, que está en Viedma, otra es Luzu, nosotros somos una filial de Luzu Buenos Aires, está en memoria de Luz, que son ONGs generalmente formadas por papás y otros profesionales que tienen como objetivo difundir y difundir y difundir las medidas de prevención, porque no hay vacuna y no hay tratamiento todavía, entonces lo importante es que la gente sepa cómo prevenir esta enfermedad. Correcto, y bueno, lamentablemente es una enfermedad que en muchos casos termina con el deceso, con la muerte de las criaturas. Sí, lamentablemente sí. La letalidad es un 2 o 3%, que a uno le parece, cuando uno habla de números, y ahora en este año que nos ha tocado vivir, vivimos muy pendientes de los números, a uno le parece que un 2 o 3% es su porcentaje bajo. Son 400 casos nuevos todos los años, y me parece que una enfermedad transmitida por alimentos o por contacto directo que se puede prevenir y que hay que tomar las medidas de precaución necesarias, no se justifica ni una sola muerte de una criatura. Sí, sí. Bueno, ojalá que cuando puedan estar probando esta vacuna en vacunos, paradójicamente, podamos tener resultados positivos. La verdad que ustedes lo merecerían por el gran trabajo que vienen haciendo. Noralía, otro tema. Han seleccionado un proyecto para la convocatoria argentina contra el hambre. A ver, contanos de qué se trata ese proyecto. Nosotros, bueno, presentamos un proyecto a la convocatoria que se llama CIE Argentina contra el hambre. Es un proyecto de acompañamiento de pupas, que son pequeñas unidades productivas alimenticias. Y bueno, fue seleccionado, creo que es el único proyecto de la UNICEN que seleccionaron. Estamos muy contentos. Este proyecto surgió un poco, yo siempre te digo que trabajamos en equipo, que tenemos un gran equipo de gente. Y surgió de dos investigadoras muy jóvenes, que son Juliana González y Rocío Colelio, que, bueno, me comentaron la inquietud de poder hacer algo. Ellos estaban un poco relacionados con el equipo que te voy a contar ahora. Y decidimos presentarnos porque nos parecía que era un tema importante que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Las pupas son unidades, digamos, que producen alimentos y que han aumentado en esta pandemia. Porque son unidades familiares, familias que están produciendo alimentos y que no tienen un control sistematizado. Entonces, la idea era acompañarlos desde varios puntos de vista. La universidad tiene un programa de consumo a dignidad y está trabajando mucho en lo que es esta venta de alimentos y demás. Entonces, nos unimos para enfrentar este problema desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista social, porque hay que hacer un relevamiento de las pupas en Tandil, nos reunimos con Federico Santechopa, de Bromatología, para ver qué era lo que estaban haciendo ellos y el municipio está trabajando en este tema porque hay que acompañarlos. Porque los alimentos, imagínense que es una entrada de dinero para la gente que elabora los alimentos, pero también uno tiene que formarlos o tiene que ayudarlos porque los alimentos tienen que ser inocuos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, nos unimos y formamos un gran equipo, vamos a hacer el acompañamiento social, vamos a hacer la detección microbiológica de los lugares donde se elaboran estos alimentos, en muchos casos son las propias casas. vamos a detectar tanto, digamos, las bacterias que indican una contaminación como también patógenos y después se van a detectar factores de riesgo para poder, digamos, saber cuáles son esos puntos débiles, capacitar a la gente y hacer un manual, es un plan piloto para que pueda ser replicado en otras regiones. El equipo que formamos, bueno, es gente del laboratorio de inmunoquímica y biotecnología de nuestra facultad, que son investigadores de CONICET y de SIC y que pertenecen al CIVETAN, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias y de la Facultad de Ciencias Humanas, Extensión de la Universidad, el Ministerio de Asuntos Sagrados de la provincia y Bromatología encabezado por Federico Sánchez Chopa, así que estamos... Y una novedad, no es una novedad, en realidad es algo que nos gratifica mucho, tenemos estudiantes de la licenciatura en tecnología de alimentos y también de trabajo social de humanas que, bueno, van a salir al campo y hacer todo este trabajo que va a permitir formarlos en su carrera profesional. Así que estamos muy contentos. Es el único proyecto, si no me equivoco, aquí de la región que ha sido seleccionado y esta selección significa, si no me equivoco, también un importante aporte para poder llevar adelante, aporte, digo, desde lo económico, porque es muy ambicioso esto, ¿no? Sí, el proyecto, la convocatoria era a dos años. Nosotros, o sea, había distintas categorías. Creo que de la universidad se habían presentado cinco o seis proyectos y, bueno, la convocatoria tenía una característica que era tener avales, avales que les interese el proyecto. Así que, bueno, conseguimos los avales correspondientes y nosotros pedimos dos millones de pesos, que a uno le parece que es un monto excesivo, pero para todo lo que son insumos microbiológicos y la edición de manuales no es mucho dinero, nuestros insumos para hacer PCRs y todo lo que hacemos con detección de patógenos son en dólares, entonces, digamos, vamos a estar bien con el dinero. Y, bueno, se presentaron 451 proyectos de todo el país y el jueves pasado nos enteramos que había sido seleccionado así que estamos listos para arrancar tanto con lo de la vacuna como con este proyecto. Felicitaciones por partida doble, Noralía. Gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO. Siempre es un gusto charlar contigo. Sos una de las grandes profesionales que tiene Tandil, de las grandes científicas, junto a un gran equipo de trabajo ahí contigo. Gracias. No, gracias a ustedes porque siempre están acompañándonos en estos trabajos que nosotros hacemos y que nos permiten llegar a la comunidad porque la verdad que lo que uno hace desde la investigación y demás tiene que ver con resolver y ayudar a resolver problemas que tiene la sociedad, por supuesto. Un beso grande, Noralía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. La doctora Noralía Apadola, investigadora. Bueno, contándonos sobre este...